En el pueblo colombiano de Lorica, de donde era el médico cirugano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia, esperan justicia tras el crimen del que fue acusado el español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. El presunto homicida se encuentra en prisión y es acusado por un tribunal tailandés de asesinar, descuartizar y desaparecer a Arrieta. A pocos días del juicio en su contra, la expectativa de quienes conocieron al colombiano, como Juanita Hernández, compañera suya de colegio, es que el responsable pague por lo que hizo. A su vez recuerdan la calidad de alumno que era hace unos años. Tenía buenas ideas para su futuro. Desde que estábamos en sexto hasta noveno, que ya más o menos comenzamos nosotros a ver qué nos gusta hacer para el futuro. Él siempre decía que quería ser médico, ocupó siempre los primeros puestos. Santa Cruz de Lorica se ubica en el departamento de Córdoba y es reconocida por ser cuna de personajes como el escritor David Sánchez Juliao y los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella, folclorista y escritor respectivamente. El crimen contra Edwin Arrieta hizo que el nombre del pueblo volviera a sonar. Tarsila Reyes, rectora del colegio en el que el médico se graduó, esperan que en el juicio se llegue a la justicia, aunque también duda que la pena de muerte contra Sancho sea lo más adecuado. Pero que sí le den cadena perpetua, cadena perpetua y no para tener la bobada que tenemos aquí en Colombia, que meten a la persona a la cárcel y como tengan plata, casa por cárcel, no. Que sea cadena perpetua, que sea en la cárcel propiamente, no en su casa. La rectora revela que desde la muerte de Arrieta, el pasado 2 de agosto, la madre de este no logra reponerse a la pérdida y es poco lo que ha vuelto a hablar.